en el año 2019, 19.985. Ya en el año 2020, 13.716, llegando ya a este año 2021 con alrededor de 7.000 inscripciones. En los últimos años el promedio anda en 20.000 niños por año. Este año en lo que va del 2021 llevamos ya más de 7.000 niños que solo se han inscrito con el apellido de la mamá porque desconocemos si el papá no lo quiere reconocer o si la mamá no quiere que lo reconozca. Pero ¿y qué pasa cuando una madre llega a inscribir un hijo solo con sus apellidos porque el padre no lo quiere reconocer? Solo dará el nombre completo, los apellidos completos del supuesto papá, la dirección, teléfono y el Registro Nacional de las Personas tiene la obligación de ir a buscar a ese niño al lugar donde vive, perdón, a ese papá para citarlo y que él venga a declarar si efectivamente él es el papá de ese niño o no es el papá. Si él dice que es el papá entonces quede en firme esa inscripción. Si el supuesto papá dice que no es el papá, eso pasa entonces a los juzgados para que la juez, en este caso los juzgados de familia, ordenen los exámenes de ADN y así poder determinar si efectivamente eso no es el papá. Mientras que si lo hace solamente porque ella lo decide, se lleva el siguiente procedimiento bajo ley, ya que la misma ampara sobre todas las cosas a la niñez hondureña. Que la madre no quiera que lleve el apellido del papá, el registro siempre está en la obligación de inscribir el niño porque hay un precepto universal que es el interés superior del niño y entonces el registro lo inscribe. Pero eso sí, el reglamento de la ley de maternidad y paternidad responsable obliga al Registro Nacional de las Personas a enviar en un archivo al Ministerio Público todos los niños que solo aparecen con mamá. Tales cifras de la falta de apellido paterno impactan en el número de abandonos. Sin embargo, las denuncias ante el Ministerio Público son escasas. De manera que según autoridades, se conoce una principal hipótesis del por qué las madres deciden inscribir a sus hijos solamente con sus apellidos. Causales de abandono principalmente se dan en los géneros masculinos, es decir, la paternidad irresponsable. Un padre de familia que no se quiere hacer cargo de la manutención y crianza de ese menor. Es un delito que se denuncia de forma regular. El abandono de niños considerado como delito penal, reitero, reúne o debe reunir ciertos presupuestos penales, es decir, ciertas condiciones para que se considere que es un delito que deba ser investigado por el Ministerio Público. Por lo tanto, la cantidad de denuncias en relación a este particular son mínimas. Yo le podría hablar de cinco casos de abandono en todo un año. El abandono actualmente solo coloca un estatus de vulneración a los menores. La falta de responsabilidad de los padres no debe de estar primero, ya que garantizar la seguridad e integridad de los menores es fundamental. En un momento en que no hay un reconocimiento, ahí se están vulnerando ya los derechos de las niñas y la adolescencia. Todo niño y niña tiene derecho a un nombre, a una nacionalidad, pero también tiene derecho a un padre y a una madre. Y lo más importante debería de ser el seno de la familia, que las niñas y los niños puedan crecer en el seno del hogar. Según datos estadísticos del RNP, anualmente entre un 82 a un 84 por ciento de menores son inscritos con ambos apellidos, mientras que un 14 por ciento se inscribe solo con los de mamá y apenas un 1 por ciento solo con el apellido de papá. Con las imágenes de Johnny Duarte y la edición de Williams Padilla, para HCH Noticias, Erika Romero. ¡Gracias!